Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de compra semanal. Para quien no me conozca, yo soy Carolina. Sabéis que llevo todo el verano para arriba y para abajo con el pueblo. Algún día que hemos ido a la playita. Este fin de semana que hemos pasado en el pueblo ha sido ya el último, el de despedida. Y eso, que vamos a reponer la nevera. Super mega compra de hoy, que ya vais a ver que es bastante tensa. Que no me voy a enrollar más. Y nada, y que dentro vídeo. Empezamos con una bolsita de hielo, que esto es para nuestras sangrías. Que ya sabéis que no os gusta mucho hacernos. Y para cualquier tipo de bebida. En verano lo gastamos muchísimo, bueno, y en invierno también. Así que nada, esta va ya derechita al congelador. Sigo con el congelado. Esta pisita ya sabéis que siempre la suelo comprar. Porque le gusta mucho a mi hija, es de gorgonzola. Y nada, lleva bolitas de quesito por ahí dentro, por la base. Y la verdad es que a ella le gusta un montón. Un tanquito de espinacas de estas. Que la verdad es que, bueno, así congeladas y todo, las puedes hervir. Se hierven en unos minutos y vienen muy bien. Y siempre las tienes ahí. Una bolsita de guisantes. Que una noche me apetece hacer unos guisantitos así con un poquito de cebolla y de jamón serrano. Que está muy bueno y hace tiempo que no lo hago. Así que a mi marido no le chocan mucho. Pero bueno, a mí me apetece. Estos salen súper buenos. Siempre me gusta tener porque los utilizo para algunos guisos. No los voy a meter al congelador porque es para comerlo, para consumirlo ya. Los dejo fuera. Ahora, siempre solemos coger lasaña de carne. Pero esta vez nos han apetecido los canelones. Dice mi marido que sí que los hemos comprado una vez. Pero a mí no me suenan. Y si los hemos comprado hace ya mucho tiempo. Así que vamos a probarlos y ya os comentaré qué tal. Unas colitas de gamón. Nos gustan mucho para hacerlas así al ajillo. Y nada, pues es un paquetito para tener ahí para alguna noche, alguna cenita. He comprado pescadito. Lo que pasa es que me ha venido... Menos mal que me lo he puesto en una bolsa de estas de plástico. Porque se me ha salido todo el caldo y bueno, venía chorreando todo. Así que la he cogido y la he tirado. He cogido una mallita de mejillones de estos de los grandes. Pone mejillones extra grandes. Que la verdad es que salen buenísimos. El otro día en casa de mis padres hicieron al vapor y estaban súper ricos. Y he cogido también una bolsita, una mallita de estas de chitla. Que nos gustan mucho para hacerlas así a la plancha en sartén. Lo marcas un poquito y luego con limón. Y están súper ricas. Así que nada, esto pues he cogido esto de pescado. Y aparte, no lo voy a sacar porque, bueno, pues queda un poquito feo. No voy a enseñar aquí el pescado, pero lo voy a decir. He comprado dos sepias grandes. Que han sido... Estaba 10,95 el kilo. Y bueno, luego dejaré el precio por aquí abajo. De lo que me han pesado y lo que me han costado. Y cangrejo rojo. Me encanta el cangrejo. A mi marido no le gusta, pero yo cuando veo sí que me he cogido... Creo que me ha puesto la chica 4 o 5 así gorditos. Para hervirme los con agüita y sal. Y la verdad es que están súper buenos. Luego así bien fresquito. Jamón cocido natural. Que este ya sabéis que es el que más me gusta. Porque lleva un 90% de jamón. Y la verdad es que bueno, es muy magrito. No sé si lo veis ahí en la imagen. Y está muy bueno. No os he comentado que esta semana solamente he ido a Mercadona. Porque tenía que hacer una compra bastante grande. Ya el otro día fui a Carrefour a por algunas cosillas así más de caprichito. Así que me ha pañado en Mercadona. Ya sabéis que tampoco me cuesta mucho. Porque a mí Mercadona es el supermercado que más me gusta. Que yo vaya a Mercadona y haga la compra íntegra. Alguna cosita de algún sitio también me gusta ir. Bueno, pues he cogido las hamburguesitas estas de pollo y queso. Que no las he probado nunca. He probado las de pollo normal. Pero con queso no. Pero le he visto buena pinta. Y nada, a ver de llevar seis, esta lleva cuatro. Y vale casi lo mismo que las de pollo. Carrilladas de cerdo que nos gustan un montón. La verdad es que no es que yo haya sido nunca de cocinar carrilladas. Llevo muy poquito tiempo haciéndolas. Pero desde que las probamos nos encantaron. La carne se queda súper tierna. Que se deshace en la boca. Y a mi pequeño la verdad es que también le gustan. Se las come súper bien. Si no la habéis probado nunca os lo recomiendo. A ver si algún día ya cuando empezará la normalidad. Que me habéis pedido mucho que os grabe recetas. Estoy deseando hacerlo porque me gusta muchísimo cocinar. Pero sí que es cierto que ahora con todos en casa es que me es imposible. Ya para grabaros los poquitos vídeos que os subo. Me cuesta mucho sacar esos ratitos para editar los meloquitos del sueño por la noche. Así que cuando pueda de verdad que os lo prometo. Que aparte es que tengo muchísimas ganas también yo de hacerlo. Os voy a grabar esta receta y otras muchas más. Que además tengo una listita ahí que me he ido apuntando. Las recetas que me apetece grabaros. Y bueno y algunas cositas más. Tengo muchas ideas aquí. Ganas tengo muchísimas. Ilusión también porque bueno me encanta hacer estos vídeos para Youtube para vosotros. Lo que pasa es que me falta tiempo. Así que cuando pueda disponer del tiempo os prometo que os subo recetas. Y os voy a subir un montón de vídeos más ¿vale? Carne picada de cerdo. Que ya os he comentado en alguna ocasión. Que es la que más me gusta. Y es la que más gasto. La gasto para muchísimas cosas. Tanto para rellenar verduras. Como para albóndigas. Para otro vídeo que ya os comenté en el anterior vídeo. Que está muy bueno. Y ese también lo tengo en mente para grabároslo. Para mexicano. Para salsa bolonesa. Bueno. Es que la carne picada ya sabéis que tiene infinidad de posibilidades. Chuletar de palo de esta de lomo. Llevo muchísima carne. Pero la he visto buena. Digo pues mira. La compro. La congelo. Aguas y paquetitos. Me ha apetecido los contramuslos estos que van sin piel. Llevan el huesecito pero van sin piel. Para hacer un día el pollo a la Soriano. No sé si conocéis a Irma Soriano. Me imagino que sí. Porque fue una presentadora de la época. Yo creo que de los 90. Y tiene un canal de YouTube que yo sigo. Y me encanta. Me encanta porque ya es majísima. Además por unas recetas que están muy bien. Y le copié la receta del pollo a la Soriano. Y está buenísimo. Filetitos de lomo. A ver que me hace reflejo ahí el foco. Así pues para alguna cena. Y así a la planchita. A veces también los compro así. Y los relleno. Los hago tipo los libritos que llevan jamón yor y queso. A veces les pongo queso y paté. Y les pongo un palito para cerrarlo. Pues los paso por huevo y pan rallado. Y así frititos. Están súper buenos. Quesito de este tierno. El loncha. Que la verdad es que estos de Mercadona. Pues están muy buenos todos los quesos. Y más quesitos por aquí. El esmentar para gratinar. Y el mojarela. Que ya sabéis que yo siempre. Los quesos rallados los compro siempre en Mercadona. Porque son los que a mí me gustan. Una bolita de mozarela de esta fresca. Que lo mismo. La gasto un montón para todo. Lo mismo para ensaladas. Que para fundir. Para pizzas. Para hacer ensaladas caprés. Sobleas de estas de empanadillas. Para hacer un día. Y las relleno. Lo mismo les pongo tomate, atún y huevo duro. Que también tengo otra versión. Que la probamos hace un montón de años. En un restaurante de ahí. De Albacete. Mi marido y yo nos gustaron mucho. Y son con queso crema. Y aceitunas así troceaditas. Picaditas. Aceitunas rellenas de anchoa. La picas así bien. Y la mezclas un poquito con el queso crema. La rellenas. Y luego con una salsa tipo chimichurri. Pero bueno, a mi manera. Pues esas empanadillas las vas mojando en esa salsa. Es bastante potente con la frescura del quesito crema y las aceitunas. Alguna vez también las he rellenado de manzana. Manzana golden. Así a trocitos. Las metes al horno. Y la verdad es que están también súper buenas con un poquito de azúcar. Decido coger los girasoles estos de parmesano y trufa. Que llevaba tiempo sin comprar. Porque hubo una temporada que nos dio por comer pasta de esta fresca de Mercadona. A toda hora. Y la terminamos por aborrecer un poquito. Así que descansamos. Esta pasta normalmente yo no le suelo poner salsa ni nada. Porque me gusta el sabor de lo que es el relleno. Yo la suelo hervir con un poquito de sal. Y cuando ya las tengo. Le quito el agua. Le dejo un pelín. Y en ese pelín de agua le pongo un poquito de mantequilla. Y la muevo un poco. Así como ligando. Que se hace como una especie de salsita. Y ya sin más. Lo servimos en el plato. Y le rallamos un poquito el parmesano. Y es que así es de la forma que mejor se saborea lo que es el interior. Los ingredientes que lleva dentro. Porque con tomate y todo eso está bueno. Pero ya le matas. Le matas el sabor del relleno. Así que yo esta pasta así más especial. La suelo comer así con un poquito de mantequilla y parmesano. Esta semana le he hecho caso a la suscriptora que me recomendó. Que no me acuerdo. Discúlpame. Soy ya cada vez más. Y me cuesta muchísimo. No sé que me la note. Y como tengo la cabeza. Como la tengo. No me acuerdo de tu nombre cariño. Pero si me estás viendo sabrás que me la recomendaste tú. Bueno, el otro día no sé si os habéis pasado ya por Instagram. Y si no, os lo voy a dejar por aquí. Para que me sigáis. Y echéis un vistacito. Porque aparte de recetas, colgo también cositas de mi día a día. Y eso por si queréis pasar a echar un vistacillo. Y a cotillear un poquito. Colgué una empanada que hice. Así grande, redonda. Y me comentó. ¿Sabes que hay una masa específica para empanadas? Al lado de donde tú has cogido la masa quebrada. Porque yo en realidad siempre había hecho las empanadas con masa quebrada. Y alguna vez con la Thermomix también he hecho yo la masa. Que me la ha dejado mi madre. Y la he hecho yo. Que no sabía que haría una específica. Yo voy a lo que voy. Y la verdad es que a veces no me fijo en las cosas. Así que esta semana sí que la he cogido. Porque voy a volver a hacer. Para despedir el verano. Ya vamos a hacer una cenita aquí en la terraza nuestra. Y bueno. Y el otro día mi hermana probó la empanada. Le gustó mucho. Se lo comentó a mis padres. Y dicen. Ay, a ver si haces un día una empanada. Así que la noche que nos juntemos a hacer la cena. Voy a hacer una empanadita de estas. A ver si noto la diferencia. De la masa quebrada a la masa de empanada. La verdad es que tiene buena pinta. Quesito el mini burgo natural. Que bueno, lo gasto mucho para ensalada. Y así solo también. O con un poquito de membrillo. Que por cierto el membrillo lo tengo aquí. Que este de Mercadona la verdad es que sale súper bueno. Compré una vez. Hace poco en Carrefour. Uno del Quijote de toda la vida. Que es primera marca. Y yo la verdad es que en mi casa siempre lo he estado viendo. Pues no nos gustó. Era demasiado. Parecía mermelada. Era demasiado blando. Y a nosotros cuando nos hacemos el quesito así con membrillo. Lo cortamos así a lonchitas. Y lo arreglamos todo bien. Y el otro nos pareció. Lo metimos en el frigo y todo. Pero no terminaba de estar tan enterito como este. Emperador. De este fresco. Porque ya sabéis que para cocinar siempre compro el congelado. Pero para hacerlo así a la planchita. No os gusta este. Además los tres filetitos. Porque a mi hija no le gusta. A ver si lo puedo. Son de hijadita. A mi hija no le gusta. Hemos comprado este que lleva tres por mi nene. Y mi marido y yo. Porque mi hija el pescado y ella no se llevan muy bien. Así que pues nada. Para una noche para cenar los tres. Dos paquetitos de yogures naturales. Porque como ya os comenté. A mi hijo antes. Cuando era más pequeño. Comía naturales. Pero muchísimos. Le gustan un montón. Pero luego de ver a su hermana color de fresa. Pues empezó a comer de fresa. Y ahora ha vuelto a natural. El de fresa no lo quiere. Así que aún me quedan yogures. Del otro día que compré. Pero bueno. He cogido. Porque aquí tanto mi marido como yo. También comemos yogures naturales. Uno de estos de danones de fresa. Este sería para mi hija. También he cogido. Flanel de estos de vainilla. Bueno. Pues por tener así algo un poquito dulce. Huevos de la categoría L. Que normalmente. Sí que es cierto que me gustan más los de Lidl. Por el tema. Única y exclusivamente. Que ponen que son gallinas criadas en suelo. Es por eso. Más que nada por la protección del animal. Pero como no he ido esta semana a Lidl. Los he cogido ahí de Mercadona. Un sobrecito de jamón. De cebo ibérico. Que este jamoncito nos encanta. Pero esto no es para bocadillo. Ni nada. Esto es para comerlo así. Arreglar un platito con las almendritas fritas. Que ya os enseñé en otro vídeo. Que he vuelto a comprar. Ahora también las veréis. Y es pues arreglar un platito de jamoncito. Con unas almendritas fritas. A lo mejor unos taquitos de queso manchego también. Y bueno. Pues con alguna cosita más. Unas gambitas al ajillo. Un provolone. Y nos hacemos una cena así súper rápida. Que está súper buena. Lomo de cebo ibérico. Igual. Pues lo mismo. Pues combinarnos así a lo mejor un platito de jamón. Y de lomo. Esta semana en Mercadona estaba la coronita en oferta. Y he cogido dos paquetes. Porque nos encanta esta cerveza. Pero hay que reconocer que sale bastante cara. Y bueno. Está normalmente a 1,32 el botellín. Y estaba a un euro. Pero te tenías que llevar el paquete. O sea. El paquete suelto. Creo que salía a 7,92 de precio normal. Y estaba a 6 euros. Pero claro. Si te la llevabas suelta ya no era un euro. Ya era 1,32. Así que he cogido este y otro más. Digo para eso. Con una rodajita de limón y un poquito de sal. Y la coronita. Bueno. Yo le llamo coronita. Siempre le he llamado coronita. Aunque en realidad es corona. Pero bueno. Que nos encanta esta cerveza. Y eso. Y al estar en oferta. Claro. Te ahorras bastante. Porque si cada paquete era a 7,92 de precio normal. Y me ha costado 6. O sea. 3 euros y pico. Casi 4. O sea. Que me ha parecido genial. Así que estas ofertas son las que hay que aprovechar. Que ya decís que Mercadona nunca pone ofertas. Pues bueno. Pues de vez en cuando. Ya veis que pone alguna. Una botellita de Coca-Cola de 2 litros. Como ya os he dicho. Que nos vamos a juntar una noche para cenar. Pues aunque tengo ahí de estas pequeñas. Que solo compro yo de litro. Tengo 2 o 3. Pero bueno. He cogido esta más grande. El paquetito de rigor. De todas las semanas de agüita con gas. A los que seáis nuevos por aquí. Y todavía no me conozcáis. O no hayáis visto vídeos en los que haya explicado. Por qué no compro agua normal. Os lo voy a decir hoy. Yo no compro agua normal. Porque tengo un filtro de osmosis. Es un grifito. Que está al lado del fregadero. En el que a mí directamente me sale el agua. Para poder beber. Entonces yo le cambio cada X tiempo. Los filtros que lleva. Y una membrana también. Que es la que depura el agua. Y yo por eso no me veréis nunca comprar ni garrafas. Ni paquete de agua normal. Porque yo lo tengo aquí en casa. La utilizo tanto para beber como para cocinar. Así que pues esa es la explicación. Lo digo por si hay alguien nuevo por aquí. Que diga. Esta chica no compra agua. Y veo un vídeo y veo otro. Porque de vez en cuando lo aclaro. Pero claro. Si da la casualidad de que no has visto el vídeo. Pues a lo mejor tenéis la duda. Un par de paquetitos de Fartons Polo. Que ya sabéis que a mi marido le encantan. Mojaditos en la leche con cola cao. Panecillos de estos de leche. Este lleva 6. Y normalmente los congelo. A mi hija le gustan mucho. Alguna noche así para cenar. O para desayunar. Con mantequilla. Se los come súper bien. Sabéis que a mi me gusta mucho el pan Bimbo. De la marca Bimbo. Pero como no hay en Mercadona. No hay. Bueno. No está. Ese que pone natural. Pero es que sale el paquete pequeño. Casi 2 euros. Y me parece súper caro. Cuando yo compro el otro mediano de Bimbo a 1 euro. Así que bueno. Por no ir a otro sitio. Mi marido se ha cogido este de 100% integral. Que le ha apetecido. Y a mi me ha apetecido este. Experta 100% integral. No sé este más pequeñito. Pero le he visto buena pinta. Y lo quería probar. Vino tinto de este de caperucita tinta. Que ya sabéis por otros vídeos. Y si no lo sabéis os lo digo yo. Que está súper bueno. Lo recomiendo. Una botellita de cava. No es para postre. Ni para comerlo así con dulce. Bien fresquita. Así tipo. Como si fuera un minito blanco. Está súper bueno. Un botecito de tomate de este troceado. Que aún me queda uno de cada. Pero es que nunca me gusta quedarme sin tomate. Y como voy a hacer lo que os he dicho. La empanada. Pues le pongo de este. Y eso lo he cogido. Pues para hacerla. Una pastillita de chocolate de este clásico. Con leche. Que por cierto. Yo no sé cómo me las apaño. Que las pastillas de chocolate siempre. 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 Me vienen rotas. Capsulitas de café extra fuerte. Para la Nespresso. La verdad es que estas de Mercadona. El café sale muy bueno. Yo las recomiendo. Hay otras que a mí me han dado problemas. No sé. De marca blanca de consumo. O de Carrefour. Se me atascan en la máquina. Y me da miedo que se me rompa. Así que estas de Mercadona que me van bien. Normalmente siempre las compro allí. Atuncito en aceite de girasol. Compré en un par de compras. Creo así anteriores. El de aceite de oliva. Y a mi marido dice que no le gusta. Que sabe demasiado a pescado. Se ve que el aceite de oliva potencia un poco más. No sé. La intensidad del atún. Y él dice que le da un sabor demasiado fuerte. Y que las prefiero en aceite de girasol. Así que como a mí me da lo mismo. Mermeladas que no me quedaba. Y he cogido una de cada. He cogido una de albaricoque. Y una de fresa. Almendrita cruda pelada. Que estas son para hacerlas fríritas. Ya sabéis que a mí me gusta freírlas. Ya la enseñé. No sé si la semana pasada anterior. Que yo las frías les pongo sal así gordita. Y están muy buenas. Pues he cogido dos paquetitos para freírlas. Fideo de este cabello de ángel. Que es el que más utilizo aquí en casa. Pues para las sopitas de los nenes. Y eso es el que más me gusta. Y aparte que se hace súper rápido. Espagueti integral. Que a mí y a mi marido nos gusta un montón. Mi hija. Mi peque también se lo come. Si se lo doy. Lo que pasa es que mi hija al verlo así más oscuro. No le termina de convencer. Ella dice que le gusta más el otro blanco. Pero hay que reconocer que la pasta integral está súper buena. Y veo chinos de estos de pollo. Que le compro a mi hija. Que le gustan un montón. Y esta semana también he cogido este para probar el jam. Jam este. Que lo vi en un vídeo de compra. Y dije bueno. A ver qué tal. A mí estas cosquillas. La verdad es que no me ha agradado mucho. Pero a mi marido y a mi hija. Si le gusta alguna noche para cenar. Hacerse un potín de estos. Y este de soja. Lo he cogido para mi marido. Harina de fuerza. Que la verdad es que casi no me queda. Y este lo he cogido. Tengo harina normal. Siempre que sale la que utiliza. A lo mejor para freír. Y para otras cosas. Pero como voy a hacer magdalenas. Los dejaré por aquí la receta. Porque salen buenísimas. Son súper fáciles de hacer. Y es que están súper ricas. Súper ricas. Súper jugosas. Han comentado algunas suscriptoras. Que las han hecho. Que les han encantado. Así que si os apetece. Ya sabéis. Os dejaré por aquí la recetita. Le echáis un vistazo. Y ya veréis qué ricas que están. Temitas de estal de espárragos. Que a mí me gustan un montón. Lo mismo para comer así solos. Con un poquito de mayonesa. Como para ensalada. Siempre me gusta tener algún botecito. Mejilloncitos en escabeche. Lo mismo. Siempre me gusta tener alguna latita. Me queda una de berberecho. Pero bueno. Pues eso. Para algún aperitivo. Y algún picoteo. Un par de tarritos de estordeero. Este de verduritas con pollo y ternera. Y este de verduritas con merluza. María de esta de chocolate. Que si no las habéis probado. Las recomiendo porque están súper ricas. Y galletitas de esta tostada. Que la verdad es que son las típicas de toda la vida. Las que se utilizan para tartas. Y para postres. Y también pues para mojar en la leche. Y estas. Que las probé hace poquito. Y ya os comenté. Que le di un día a mi madre. A mi hijo. Y le puso yo un paquetito de galletas. Ahí en el bolso de la silla de paseo. Y las bebí. Y dije. Uy. Que pinta más buena que tiene. Y las probé. Que están súper buenas. Parecen así un poco como mantequillosas. Y están muy ricas. Son parecidas a la chiquiri. Pero de la marca de Mercadona. Huevecitos de codorniz. Que me han apetecido. Estos los suelo hervir. Y comerlos así. Nos ponemos así como las pipas. Con un poquito de sal. Y están súper ricos. Una mollita de bacalao de este salado. Tipo inglés. Palito inglés creo que le llaman. O al estilo inglés pone aquí. Y esto a mi me encanta. A mi es que todo lo que es hueva. Mojama. El bacalao. Este. Así. Todo lo que son salazones. Me gustan un montón. Y este yo lo utilizo por para hacerme a veces una tostadita con tomate rallado. Y me pongo unas mollitas de bacalao de este. Con un poquito de aceite. Y está buenísimo. O para alguna ensalada así de tomate. Le pones también la mollita de bacalao. Ventresca de atún. Que sale súper buena. Y es porque yo de vez en cuando hago una ensalada de tomate. Este ocumato o negro. Que por cierto he comprado. Y le parto un par de tomates. Le pongo la ventresca. Y le corto un poquito de guindillas de estas. Que van en vinagre picante. Unas guindillas de estas por encima. Así a trocitos. Y unas aceitunas. Y luego con un poco de aceite de oliva. Vinagre de modena. Y sale en escamas. Es una ensalada así. Sencilla. Pero un poco diferente. Pasas. Que mi marido se las suele comer con los yogures. Pero a veces también en ensalada. También le pongo. Y también las he utilizado las pasas alguna vez. Que he hecho couscous. Que si luego más adelante hago couscous. Y os lo puedo grabar. Lo grabaré. Muy sencilla. Es una receta súper fácil. Pero me gusta ponerle el toque de la pasa. Porque le da un sabor así un poco más marrotito. He utilizado este de cinco sentidos. Que es un cóctel. Que lleva cinco frutos secos. Y la verdad es que está muy bueno. Llevan al caldo. Cacahuete. Almendra. Avellana creo que es. Y nueces. Pasamos ya a la verdura y la fruta. Un par de corazones de alcachofa. Porque bueno. Ahora comemos un montón de ensaladas. Y bueno. Y me salía más económica coger un paquete de dos. Que creo que eran unos 60. Que un corazón solo. Que es un euro 10. Así que bueno. Pues me llevo las dos. Patatitas de estas. Que son para hacer en microondas. Que son de estas pequeñas. Para hacer las cocidas. Que luego con un poquito de mayonesa. Y atún. Y con aceite de oliva. Y un poquito de pimentón y sal. Están muy ricas. Bueno. Unas peritas elcolinas. Que son las únicas que le gustan a mi marido. Y solamente quedaban estas. Así que las he cogido. Un pimento rojo. Que lo utilizo mucho pues para los sofritos. Y para el arroz o la fideuapa. Y una berenjena. Hacerla un día así a rodajas. En tempura. O a la plancha. Tomate de este negro. Lo que os decía. Para hacer la ensaladita. Porque ya compré tomates. Y aún me queda alguno ahí. Y cherry también me queda unos pocos. Unos pimentitos de esos de padrón. Que estos son para hacerlos. Bueno. Ahí en la tierra de mi marido. Le llaman. Creo que son suspiros. Con un poquito de jamón serrano así frítito. Se fríen los pimientos. Se dejan escurrir en un papel absorbente. Y luego le pones por encima. Tiritas así de jamón serrano frítito. Y lo vas a acompañar. O te comes un pimiento con el trocito de jamón. Y están súper buenos. Y la verdad. Es que antes comíamos mucho. Pero llevaba un montón de tiempo sin hacer. Y los he visto y me han apetecido. Ya por último. De verduras y de fruta. Porque iba a coger melocotones. De estos de la bandejita grande. Pero no había. Ni cositas de zanahorias. Que la verdad es que son las que más me gustan. Las de Mercadona son las que más me aguantan. Y eso. De una zanahoria que es así muy tiernita. Que tiene muy buena pinta. No está así seca. Como otras que son unos zanahoriotes así muy grandes. Un paquetito de papel higiénico este de doble rollo. Servietas. También de esta de doble capa. Que son las que más me gustan. Ya estuve en Carrefour y me gustan las toallitas de Dodot. Pero se me olvidó por completo. Y me hacen falta. Así que he cogido uno de estos de Mercadona. De toallitas cremosas. Tesorante de este de spray de Lactovir. Para mi marido. Que es su favorito. Y este de Resona. Para mí y para mi hija. Que es este que bueno es invisible. Black and white. Que no mancha lo blanco. Ni tampoco lo oscuro. Además que es que me gusta muchísimo. Como huele. Tiene un olorcito súper bueno. Cuando terminas de duchar que te pones. Huele muy bien. Un comentador de estos de Zen. En el último vídeo que os enseñé. De productos terminados. Me equivoqué. Lo que os enseñé. Que era así el liquidito. Como un poco más granate. Que es este de aquí. Son los de Zen. Y el otro más lilita. Más clarito. Es el de orquídea. Que luego he estado como siempre. Ando entre orquídea y Zen. Pues me equivoqué. Y el que os enseñé. Era este. Ahora explico los de Zen. Pero cualquier día de estos. Me da la pinza. Y digo pues quiero cambiar. Y entonces conforme se me van gastando. Pues ya voy comprando. A lo mejor ya los de orquídea. Esto es nuevo. Es una mascarilla con agua de rosas. Me venía como novedad. Y la verdad que como a mí. El tema así de las cosas florales. Me gustan tanto. Es de estas que lleva el tisú. Por lo que estoy leyendo aquí. Y nada. Le he visto muy buena pinta. Había otra. Que no sé si era del mal muerto. Bueno. Yo digo yo me llevo este. La pruebo. Y a la siguiente compra. Probaré la otra. Porque es que a mí me encantan. A mí yo me pongo. Es de las pocas cosas. Que todavía sigo manteniendo. Que de vez en cuando. Una mascarilla. Me suelo poner. Porque ya sabéis. Que no tengo mucho tiempo. Para cuidarme mucho. Pero esto. Así. Una noche que dice. Bueno. Parece que voy un poco más tranquila. Me ducho. Me la pongo. Y me relajo un poquito. Palitos de estos. De patata con ketchup. Que la verdad es que son. Las típicas zapetinas. De estas de toda la vida. Y están buenísimas. Saben igual. A su enseñe también. En la compra. En el vídeo de compra anterior. Que compré cuatro aguacates. De Carrefour. Y solamente he gastado uno. Así que me quedan tres. Una noche cenaremos vacamole. Y he cogido los nachitos. Para acompañar. Los gafitos estos. Que son como los típicos chetos. Estos de queso. Igual de toda la vida. Que también están muy buenos. Y pues a mis hijos les gusta mucho. Pues como venía mi hija. Pues ha cogido unos donetes. De estos de la marca de ellos. Que ya. Se comentó una vez. Que a nosotros nos gustan más. Que los donetes. Donetes. Están súper buenos. Y valen un euro. Y ahora os quiero enseñar. Que aunque siempre digo lo mismo. Ya no pruebo más suavizante. Ya no pruebo más detergentes. Al final. La tentación me puede. Y este fin de semana. Que ha sido el último. Que ya os comento. Que hemos estado en el pueblo. Pasé por una droguería. De estar de barrio. Y en el escapadate. Vi este suavizante. De flor. Que yo no lo había visto nunca. Flor original. Oasis. Y me llamó la atención. Porque. Porque lleva el colorcito así. Un poco. Que me recordó. Al de planchado fácil. De Mercadona. Que ya sabéis. Que retiraron hace ya bastante tiempo. Y era mi favorito. Bueno. Pues entré con la intención. De que fuera igual. Y la verdad. Que no es igual. 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 Pero es muy parecido. Me gustó. Me gustó el olorcito. No sé. Luego la ropa. Y con el detergente. Que ahora mismo estoy gastando. Porque ya sabéis. Que tiene mucho que ver. La mezcla de detergente y suavizante. A veces. Algunas mezclas no. No huelen bien. Incluso algunas. Pues saca más a lo mejor. El olor del detergente. Que el de suavizante. No me ha costado nada barato. Me ha costado 2,90. Pero bueno. Ya sabéis. Que los suavizantes de flor. No son precisamente muy baratos. Y algunos. Que tampoco había visto por aquí. Como el sun celeste. Yo había visto el sun normal. Pero el sun celeste no. Y lo mismo. También me gustó el perfume. Este. Fueron unos 55. Creo. Yo no lo sé. No tengo el tique aquí ahora mismo. Pero lo dejaré por aquí. Los precios. Ese es que iba marcado. Pero este. Y el de Asevi. Que lo voy a enseñar ahora. No. Entonces. Bueno. También me ha gustado como huele. Y por último. El Asevi. Este es Asevi Sensaciones. Que ya os enseñé el otro día. También una botella naranja. Que era también de la línea. Esta de Sensaciones. Me habéis preguntado mucho. Que donde compro los suavizantes de Asevi. Y la verdad es que. En Carrefour tienen algunos. Pero yo los suelo comprar en droguería. La verdad es que las típicas droguerías de toda la vida. De barrio. De donde tú vives. Pues ahí es donde suelen encontrarse. Los productos de Asevi. Siempre estoy probando suavizantes. Que soy fanática de los suavizantes. Y ya tengo dos favoritos. Que los enseñé. En el último vídeo de productos terminados. Que los dejaré por aquí arriba. Por si queréis echar un vistazo. No sé si os he comentado. Cuando os he enseñado. Que había comprado sepias. Las sepias para hacerla en salsita de comino. Ya lo dije hace tiempo en un vídeo. Es una de las recetas que también tengo pendiente de grabaros. Porque es súper sencilla. Se hace súper fácil. Y bueno. Está riquísima. Se queda súper tierna. Que se deshace. Y el gustito del comino. Se lo podéis quitar si no os gusta el comino. Yo le digo en salsita de comino. Porque le pongo mucho comino. Pero bueno. En realidad. Lleva cebollita. Lleva tomate. Pero eso. Que se queda súper rica y súper tierna. Hizo esto. Que hasta aquí la comprita de hoy. Habéis visto que es bastante generosa. Nuestro verano. Yo creo que ya ha finalizado aquí. Lo que son viajes para acá y para allá. Al pueblo lógicamente. Seguiremos yendo. Pero ya de una manera más espaciada. Y ya solamente lo que es en fines de semana. Y a lo mejor vamos y venimos en un mismo día a lo mejor a comer. Porque bueno. Pues ya sabéis que el invierno es mucho más duro. Las carreteras donde vamos no hay autovía. Y es bastante mal. Hay a mí en invierno. Andar por carreteras malas y de noche. No me gusta nada. Los que estéis todavía de vacaciones. Que nada. Que disfrutéis de lo que os queda. Que las apuréis al máximo. A los que ya estéis incorporándose a los trabajos. Con nada. Que mucho ánimo. Y eso que yo necesito ya la normalidad. Pero la necesito. Que ya no puedo más. Es que estoy agotada emocional. Físicamente. Y necesito ya recuperar un poquito mi vida. Me imagino que como todos. Espero que os haya gustado. Si es así. Ya sabéis. Darme un dedito arriba. Porque me ayudáis bastante. A subir en el canal. Dejadme en comentarios. Lo que opinéis. Porque también me gusta muchísimo leeros. Aunque cada vez me cuesta mucho más contestaros. Porque es que me. Pues eso. Se me enlazan los mensajes de un vídeo con otro. Y al final. Pues me cuesta mucho poner al día. Intento de verdad. Por todos los medios. Contestaros siempre. Pero cada vez me cuesta más. Invitaros a los que. Si hay nuevos por aquí. Todavía no estoy suscrito. Darle al botoncito rojo. Que hay aquí debajo. Que no cuesta nada. Es totalmente gratuito. Activar también la campanita. Porque así cada vez que yo suba un vídeo. Os lo notifica a YouTube. Muchísimas gracias por verme una semana más. Por estar ahí. Por vuestras muestras de cariño. Y deciros que yo os quiero un montón. Os quiero infinito. Y que estoy súper agradecida. Que os mando un besazo súper fuerte. Y eso. Que nos vemos en otro vídeo prontito. ¡Adiós!